Según datos facilitados por el Instituto Aragonés de Empleo, el par aumentó en la provincia de Terol durante el mes de septiembre. Un total de 302 personas se quedaron sin trabajo, con lo que la cifra total de desempleados asciende a 8.961. Este aumento se vio reflejado sobre todo en los servicios, donde se dejó notar el fin de la temporada estival, con 331 parados más. Una cifra que apenas se ve compensada con los datos de los otros sectores. 18 trabajadores se contrataron para la construcción, 8 en el colectivo sin empleo anterior y 7 en el sector de la agricultura. Por sexos, la diferencia apenas es notable entre hombres y mujeres. En lo que respecta al conjunto de la comunidad autónoma, el par aumentó en todas las provincias. La cifra global de Aragón es de 94.701 personas desempleadas, 1.986 más que en agosto. Desde los sindicatos han valorado muy negativamente estas cifras. Y piden al gobierno que emprenda políticas activas de creación de empleo, porque consideran que la reforma de la Constitución no reactivará la actividad económica. Yo creo que es el momento de que los partidos políticos, ya que tenemos una campaña electoral cerca, tomen conciencia de que el verdadero problema es el paro. Y que por tanto cualquier medida que tomen tiene que ir encaminada no a ahorrar gasto público, sino a estimular la actividad económica y por tanto crear empleo.